La Hacienda del Esté, que por ejemplo nos gustan los quejados, y está mostrado que la Bono Verde, pues esto viene por lo menos a reducir un poco la resiliencia y la productividad. Gómez dijo que para este año hay suficientes semillas. Con relación al año pasado, pues hay autoridades de dicha entidad. Como te digo, el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia Pro Competencia fue creado por la Hacienda del Esté, la ley de promoción de la competencia publicada en la Gaceta Diario Oficial para el Comercio. Número 206 del 24 de octubre del año 2006. Yo doy un ok que sí, pues que hay, pues los bancos de la semilla, hay, pues que se da semilla para acelerar, por lo menos en esta época de primera. Noticias 12, Darlen Tellez. Quinto día de combates entre el Ejército y los paramilitares en Sudán. Miles de personas huyeron el miércoles de la capital, donde según testigos había cadáveres en las calles. Quienes permanecen en sus casas están cada vez más desesperados, ante la escasez de alimentos, los apagones y la falta de agua potable. Tras cinco días de combates, sigue siendo imposible saber quién controla qué partes de la capital, mientras un balance provisional de 15 embajadas occidentales estima que los combates han dejado más de dos centenares de civiles muertos. Diplomáticos extranjeros han sido atacados y Naciones Unidas denunció saqueos, ataques y violencia sexual contra cooperantes. Los combates estallaron el sábado entre las fuerzas de dos generales que tomaron el poder en un golpe de Estado en 2021, el jefe del Ejército, Abdel Fattah al-Burhan, y su entonces número dos, Mohamed Hamdan Daglo, comandante del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Ambos derrocaron juntos al líder autocrático Omar al-Bashir en 2019, tras las multitudinarias protestas contra sus tres décadas de gobierno, y luego encabezaron un golpe contra el gobierno civil instalado posteriormente, poniendo fin a una transición apoyada por la comunidad internacional. Burhan ha dicho que el golpe era necesario para incluir a otras facciones en la política, mientras que Daglo asume que se trató de un error que terminó reforzando a los que quedaron del régimen de Bashir. Los dos militares tienen posiciones contrapuestas sobre los planes de integrar las FARC al ejército regular, una condición clave del acuerdo final para retomar la transición democrática en el país.